Yo soy el viajero que alegre de Guaymas Salí una mañana Llevando en mi alma como ave piloto mi dulce esperanza Por mares ignotos mis santos anhelos hundió una borraza Por eso están rotas mis velas y traigo la muerte en el alma El cielo está triste, las nubes grisosas, las ondas le tratan También de la ausencia, las ondas sombrías, mi pena giganta Más pasan las nubes y se oyen las olas y sigue la barca Tan solo mi amarga y negra tristeza se queda en mi alma Tan solo mi amarga y negra tristeza se queda en mi alma ¡Gracias!